El fin de la educación es el pleno desarrollo de los alumnos y en este proceso pueden distinguirse principalmente dos grandes aspectos, el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. La educación emocional es un proceso continuo que tiene como objetivo el desarrollo de competencias o habilidades socioemocionales que van a contribuir con el desarrollo personal de los alumnos. El objetivo de este curso-taller es que los participantes reconozcan la importancia de fomentar el desarrollo de competencias socioemocionales a través de la educación emocional y obtengan recursos prácticos para su implementación tanto a nivel presencial como a nivel virtual.